Yo quiero agradecer a todos ustedes por estar presentes y por acompañarnos en esta semana en el denarque a Dutaita Argueas. El amado como pulsión social en la poesía de José María Argueas. En el poema a Tupac Amado, a nuestro padre, creador Tupac Amado, Hidro Canción, rememora el acontecimiento que saturó la matriz cultural andina, el desencuentro de dos mundos, impacto que raja el tronco andino. Desde entonces el indio y su tierra sufrieron un sistemático proceso de deterritorialización a través de desplazamientos físicos y mentales, ya que cada vez que los despojaban de sus tierras se iban arreinconando a tierras menos fórtiles que sólo eran capaces de producir frutos amargos. Un proceso similar se presenta cuando el indio llega a la ciudad, donde son ubicados en los conos, como ocurrió en Lima cuando se produce el proceso de inmigración intensa en los 50. Ya que en momentos de crisis o hambrunas, los zorros de arriba, deciden algunos de ellos bajar a la costa, hacer un asalto al centro, a través de un descenso aluvional que pone en marcha un proceso de reterritorialización. Hemos de lanzarnos hasta que nuestra tierra sea de veras, nuestra tierra, y nuestros pueblos, nuestros pueblos. La estrategia fue atacar y sitiar el centro como una especie de reconquista y con un mecanismo sociocultural de reversión culturizadora, como la llama Raúl Bueno. El propio Bargueras ha calificado a este movimiento andino como renovación, resurrección, insurgencia. El universo andino tiene el espectro nacional y le ha otorgado vida, intenta, definándolo como cinturón de fuego. El mismo que conserva identidades y memorias colectivas que se posicionan en contra de las nominaciones despectivas como barriadas. Otros runas que quedaron en las estancias más agresas, cito, hay quienes se aferran a sus tierras amenazadas y pequeñas, pero se han quedado arriba en sus gerencias y como nosotros tiemblan, piensan y contemplan. Los que se lanzan sobre la ciudad y los que se afincan con ternura en sus comunidades o estancias, están unidos por una misma rabia que los mantiene temblando vivos para defender sus tierras. Batallas socioculturales que se vivieron y viven en los pueblos indios a través de dinámicas de desplazamientos y emplazamientos, librando múltiples batallas simbólicas y reales. Este avance sobre la ciudad no implica un abandono del campo, de lo rural o de la comunidad, sino que tiene un mecanismo muy similar al crecimiento de los árboles o su desplazamiento es bidireccional, ya que mientras más avanzan sobre la ciudad, más profundizan en sus valores culturales autóctonos. Por ello en el poema se recurre al mito, a los dioses andinos como el amado, para que se fortalezcan sus avances y los acompañen con su imaginario. De igual forma procede el árbol, mientras más crece sus raíces se profundizan, por ello consideramos que esta dinámica se vuelve a presentar en los avances del indio sobre la ciudad. Tiempo después, los que bajaron a la costa y volvieron ya no fueron los mismos, ya no encajaban en el espacio que lo habían dejado. Entonces se establecían en las ciudades y soportaban las crisis y las soledades cósmicas a las que materializaban los procesos de pulsión social. Estas dinámicas de partidas y de retornos, de vibrancias forzadas, de desarraigos, están representadas en este poema. Como también está la figura mística del amado, el dios serpiente, como el valoradero Huiracocha, que se establecían en el Andes espacios geoculturales desde donde imparte su magisterio, enseñanzas con las que sus hijos deciden enfrentar y vencer a los falsos huiracochas que viven en Lima, generando una pulsión sociocultural a través del descenso socialmente torrentoso y mítico de la tierra a la costa, que volcara a la figura mítica del Incavi. Visto así, este movimiento sería su retorno, produciéndose lentamente el pachacuti esperado, puesto que el poema configura cambios drásticos de los tiempos, de los espacios y los sujetos, como por ejemplo, rete auditorializada su pliega. El vínculo entre el hombre y la naturaleza es lo que enardece la escritura de Algueras, que aparece con un impulso ineludible, esta fuerza que no puede contener la pulsión de su escritura. Es un hecho retórico que provoca el explique en el poema, es el tema de la migrancia, de los desencantos, de los furores, de las tristezas del hombre del Andes, en tanto su condición bicultural encuentra el que es el idioma capaz de traducir y embausar esos trances del espíritu. Es lo que es el sistema lingüístico quechua contiene el espesor de la palabra capaz de soportar el tránsito de los sentimientos entre el hombre y la naturaleza. En este poema el hablante lírico asume la posición del poeta sacerdote, o como los antiguos poetas, jarabicos de la comunidad, tiene la capacidad de entrar en diálogos con las divinidades, los invoca y en un acto ritual les informa sus acciones, les cuenta sus penurias y los desafíos que asume. Por ello es un bajo, un laica, un amauta, un abucho, para que la sociedad, para la sociedad se oriente y dirige. Este carácter mediador tiene dos dimensiones, cognitiva y pragmática, en tanto sabe cómo comunicarse con las divinidades y en tanto él mismo es capaz de materializar las voluntades divinas y humanas. Por ello el hablante lírico es competente para continuar el proyecto fundado por su dios, el amado. Martín Lienzal considera que, con este poema de guerra, hace un cambio drástico en su producción, el mismo que tendría repercusiones nacionales, pues asumiendo la voz de las mayorías de origen andino, proyecta una mirada andina sobre el Perú entero y especialmente sobre su zona económica y políticamente decisiva, falsa coseña. Establecido en Lima, ciudad radial, símbolo de la ocupación virreinal, el que está hablante, invoca al padre creador, Tuba Jamal. Considera Lienzal que en este poema conviene el uso del queixo coloquial, la recuperación de las imágenes andinas tradicionales y un discurso poético libre. Creemos que esta sería otra yoclia de expresión poética queixoa que arrastra los lodos sustanciosos de su tierra, que tendría cargueras al iniciador, que si bien es cierto no se ha generado un pachacuto y una producción poética si se ha continuado el proyecto heredado por Argueras. Prueba de ello son las antologías de poesía queixoa, práctica poética del queixoa que es explícita en Vila Libre, Eduardo Ninamango, y Cajuanán Manrique, Hugo Carrillo, Washington, Córdoba, puesto que la idea de Argueras fue que se continúe expresando en queixoa, la misma que se viene dando con satisfacción con varios matices, tal como lo ha estudiado Julio Noriega. Este poema retoma la batalla milenaria que recurre a la sucesiva del sucesivo enfrentamiento con los opresores emprendido por el pueblo indio. Para el caso de la contextualización del poema se presentan dos momentos. El primero fue el que realizó Tupac Amal y los españoles. El segundo es el que realizan los descendientes de Tupac Amal, los nuevos indios que avanzan sobre la ciudad. Sí, desde el tiempo en que luchaste con el acerado y sancinario español, desde el instante en que le escupiste a la cara, desde cuando tu hirviente sangre se derramó sobre el hirviente tierra en mi corazón se apagó la paz y la resignación. No hay sino fuego, no hay sino odio de serpientes contra los demonios, nuestros amos. Desde entonces todo empezó a hervir. La sangre de Tupac Amal, la tierra, el corazón de sus hijos. Para explicar este enfrentamiento nos serviremos de las categorías andinas, de Guaito y Coyoquia, que desarrollan un movimiento devastador. Uno de los temas fundamentales que desarrolla el poema es el desplazamiento vertiginoso que se viene desde la tierra hacia la costa. Este movimiento está graficado de distintas formas, como por ejemplo, los famosos zorros recordados en dioses y hombres de Guarachí, que en el poema se distinguen como el zorro de abajo el hombre de la costa y el zorro de arriba el hombre de la luz. El desplazamiento que tiene el zorro cuando baja de las cumbres es similar a la madre, ciccajeante, aparece y desaparece, va de un lado a otro. Un camino similar al que tienen las hormigas de la selva. Otro elemento configurativo es el camino que hace el hombre para bajar una montaña que no es recto sino ciccajeante como una serpiente, como un inmenso amado extendido. El mismo movimiento de los ríos que bajan hacia el mar, hacia la costa, abriéndose paso en medio de las quebradas o cortando el mundo. El guay con la lluvia que avanza poderosamente destruyendo todo. Esta fuerza de la lluvia es trasladada a una lluvia social que solo tiene el mecanismo aunque a veces el guay cuase un camino más recto por lo desatado de su fuerza. No obstante, lo que interesa rescatar es el avance martitinoso. La imagen de su ilusión y el desplazamiento entre el agua, el viento y el fuego es especificada por ayeras. Cito, cuando hay hicho de las cumbres se quema, el fuego avanza como el viento, como el agua. Las llamas no son altas pero corren la viento, bajan las gargantas, vuelven a sumir las lomas, van como volando a ras de suelo, lenguas de lenguas sin descanso. Entonces, los hombres bajan a la costa con un inmenso cuerpo social, con una candela en movimiento en danza guerrera, como la serpiente de su poema Catacay, con un inmenso amado que asborrara la ciudad de los reyes. Este es el camino recorrido por el sujeto migrante que deja su espacio en busca de sangre que le permita continuar con su vida, tal como lo hace Demetrio Rendón Huerta en toda la sangre. El propio Aguera ya en 1965 anunciaba esta emergente a India. Todo el Perú está lleno de indios ahora, dice Aguera. No están ya metidos solamente en las cuevas tremendas de los ríos profundos del Perú, están en Arequipa y en Lima. Su obra está anunciando una gran marcha a India. Así, Aguera se utiliza los símbolos de la naturaleza para dar cuenta de los fenómenos sociales. William Rowe, refiriéndose a la degradación de una economía y que es representada en el solo de arriba y el solo de abajo, menciona dos procesos naturales aplicables a este fenómeno, el Huayco Yopria y el Yaguar Mayu. Entre los símbolos de la historia rock que encarna la ruptura de la guerra, hay dos que sobresalen, el Yaguar Mayu y el Huayco, símbolo poderoso en toda la obra de Aguera. El Yaguar Mayu incluye entre sus múltiples significados que de una fuerza que se desborda y carga con ella los elementos desarraigados, fuerza trágica pero también con signo de renovación. Matos Mar ha denominado desde la identidad social como una metáfora de la naturaleza, el desborde popular, asociado a las crecidas de los ríos, cuando estos rompen y los límites revientan los caos y inauguran otros en palabras de ayer cuando desborda de las lluvias que bajan de las alturas como ríos. Dice ayer se han hecho moldes y todos han reventado. ¿Quién carajo mete en un molde a una lluvia? ¿Usted sabe qué es una lluvia? La avalancha de agua, de tierra, raíces de árboles, perros muertos, de piedras que bajan bateando debajo de la corriente cuando los ríos se cargan con las primeras lluvias en estas bestias montañas. En esta lluvia social es la que baja de los Andes un río de gente con su poder devastador, aluvional, cerca, la ciudad, absorbe la vida y la naturaleza que está graficada como un huay. Estamos, niños, todavía, somos, del movimiento de los ríos y de las piedras, que alante de los árboles y montañas es un movimiento de veremos sangre poderosa cada vez más fuerte. Con esta vitalidad llega a Lima, a la ciudad de los falsos mirapochos. Dice, escribe ayer al inmenso pueblo de los señores que hemos llegado y lo estamos removiendo, con nuestro corazón lo estamos alcanzando, lo estamos penetrando con nuestro rebocito no extinguido, con la relampagueante alegría del hombre superiente que tiene el poder de todos los cielos. Con nuestros himnos antiguos y nuevos lo estamos envolviendo. Hemos de lavar algo nuestros himnos antiguos y nuevos. Hemos de lavar algo las culpas por ciclos en esta cabeza corrompida de los falsos mirapochos. Con lágrimas, amor, con pueblo, con lo que sea. Somos miles de miliares aquí, ahora, estamos juntos, nos hemos congregado pueblo por pueblo, nombre por nombre. Estamos apretando esta inmensa ciudad que nos odia, que nos desprecia como excremento de caballo. Hemos de convertir en pueblo de hombres, en tono en los signos de las cuatro regiones de nuestro mundo, en ciudad feliz, donde cada hombre trabaje, el inmenso pueblo que no odie, que sea limpio como la nieve de los dioses montañas, donde la presidencia del mar no llega jamás a pie. Así mismo ha de ser, padre mío, así mismo ha de ser, en su nombre, que cae sobre la vida como una cascada de agua eterna que salta y alumbra todo el espíritu y el camino. De esta forma, el poema documenta el movimiento revulsivo, cósmico, social, avance indígena sobre la ciudad, donde el indio desempeña el rol protagónico como sustancia y como productor, cual resulta notorio en nuestro tiempo, tal como lo ha presentado José Antonio Masotti. Publicados principalmente, dice Masotti, en revistas durante la década desde 30 los poemas de Argueras anunciaban una movilización social cuyas taristas culturales pueden oírse 30 años más tarde en los clubes departamentales de la capital y en fenómenos como la chicha y la tecnofumbia que han definitivamente reconfigurado a manera de huayco el castellano andino el hispánico y arcaico rostro de la ciudad de los reyes. Vinculando el fuego puro el amor y el odio que encuentra Gustavo Gutiérrez que de allí nace la fuerza y la esperanza que llevará al pueblo a hacer lo que supa jamal no puro hacer bajar desde las tierras que les fueron a arrebatar hacia Lima para luego cercar esta ciudad que los maltrace estos simodios que insucien con el ser humano con amor de calandria de paloma encantada dice Gutiérrez el compromiso por la liberación de los oprimidos requiere claridad de análisis firmeza de voluntad y valentía en el compromiso pero también saber sentir como nosotros para hacer nuestros sentimientos y sus penas la crueldad no construye ni libera esto permitirá la construcción de un mundo nuevo que contenga las fuerzas y los valores sociales del mundo indígena tal como la diante Antonio por Nefopolar quien encuentra que en este poema se plasma poésicamente la laantopía andina y que esta utopía es producto de la fe porque el poema es la plasmación de una sintenta del proceso de fundación de una nueva realidad y de la índole profunda del mundo que se adestina con vigor indetenible esta es la gran utopía cuando el avance de los hombres andinos se imponga sobre la ciudad de mil cabezas o sea de entender o con una reciprocidad en el entendimiento se puedan unir lo diverso tal vez no en armonía pero sí sin comprensión y tolerancia cuando se levanta y grita en el enunciado de la iglesia con esa frase que transmite la intensa vitalidad del hombre del ande Kastarilakmi da cuenta de que en esta escritura serpenteante vibración y poderosa de la iglesia morimiento y diversidad se materializa en el desplazamiento de la madre de la culebra del huaico del yahuarmayo en el movimiento tembloroso de la tierra de las patatas y de todo el universo que se desplazamiento que se desplazamiento que se desplaza de la tierra de la culebra 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 de la culebra